Hola, acá tenemos la nueva joyita de Presonus, la Studio Lite 16.4.2, es un mezclador digital, un potente mixer de 16 canales, tanto para en vivo como para estudio, incluye una interfaz de grabación como es para conectar a PC o a Mac vía FireWare de 32x18. La Studio Lite ofrece prácticamente cualquier conectividad y es compacta, intuitiva y lo más importante, impresiona el sonido, el sonido en la calidez que tiene. La Studio Lite hace honor a sus 16 preamplificadores de Presonus, X-Max se llama, el modelo de estos pre, tiene sus inserciones, las salidas analógicas directas en cada canal, 4 subgrupos y 6 buses auxiliares analógicos. Esta belleza se adapta a cualquier lugar que se tenga que ofrecer un buen sonido, puede ser bandas en vivo, teatros, estudios, estudios de TV, de radio, fiestas, salas de ensayos, home estudios personales y grabaciones en general, etc. El corazón de la Studio Lite es el Flat Channel, que se hace llamar así, donde puedes añadir procesamiento dinámico y ecualizadores a cualquier canal, canal, sea subgrupo o a los buses auxiliares de cada salida principal, apretando el botón correspondiente, por supuesto. Esta franja azul, horizontal, el Flat Channel, esconde filtros pasa altos, puertas de ruido, expansor seleccionable, compresor, el clásico de Presonus, limitador infinito y 4 bandas de ecualizador semi paramétricas. En conclusión, esta herramienta, o sea, esta franja horizontal azul, la Flat Channel, es una herramienta real al tacto, a sus oídos, suma como 30 puertas de ruido, compresores, limitadores, ecualizadores, esto hace como descansar al mouse, porque es táctiles, lo puedes palpar a los potes. Este diseño del Studio Lite 1642, es intuitivo, flexible, también permite tener un control de las mediciones en los 16 entradas y en el recorrido de la señal, igual que a sus buses de salida, un control total, muy profesional. La parte del display, si vamos a la parte del display, dos efectos estéreos internos ofrecen un acceso a librerías de reverb y delay en 32 bits flotantes. También se puede memorizar estados de canales y personalizarlo, con sus efectos y las escenas de las mezclas completas, pudiendo llamarlas cuando uno lo necesite, con un simple toque de botón. La Studio Lite es muy fácil de usar. A la hora de grabar en tu computadora, viene un soft que se llama Personus Capture. El Personus Capture es un programa multipista, graba los 16 canales, junto a una mezcla estéreo. En un par de clips, vos haces la grabación. Cuando lo desees, el resultado de esas grabaciones, de esos tracks, de esos 16, si es que son 16, podés exportarla a cualquier edición de audio que prefieras. O la podés encaminar a la Studio Lite para mezclar en tiempo real. La Studio Lite ofrece una característica y calidad muy profesional, nunca antes ofrecida en una mesa digital digital asequible, como dice el fabricante. Ante alguna duda, no dejes de consultar. Te podés poner en contacto con la gente de sonarbien.com o artiercomputacion.com Yo soy Aníbal Marcelo. ¡Un saludo! Aníbal検討 Aníbal Marcelo. Aníbal Marcelo. Aníbal Marcelo. Aníbal Marcelo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.